Él tiene celo por mí, su amor es un huracán, yo árbol soy Dobrándome bajo el peso de su viento y gracia Y así de repente ya no recuerdo mi aflicción eclipsada en gloria Me doy cuenta de cuán hermoso eres tú y cuán grande es tu afecto por mí Oh, Él nos ama hoy, cuánto Él nos ama, Él nos ama hoy Oh, cómo nos amas Dios, oh cuánto me ama, cuánto nos amas Dios Oh, cómo nos amas Dios, oh cuánto Él nos ama, Él nos ama hoy Él es mi premio y yo su porción, su mirada de gracia nos cree redención Si esa gracia es un mar, nos sumergimos El cielo y la tierra se unen un beso y mi corazón salta de mi pecho No hay tiempo de persistir en lamento cuando pienso en ti Oh, cómo nos ama Dios, oh cuánto Él me ama, cuánto nos ama Dios Oh, cómo nos ama Dios, oh cuánto Él nos ama Dios Él es mi premio y yo su porción, su mirada de gracia nos cree redención Si esa gracia nos da, nos sumergimos El cielo y la tierra se unen un beso y mi corazón salta en mi pecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!